¡Go! La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El percepto del Señor es fiel, el instruye al ignorante, los malditos del Señor alegan el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable, los malditos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los malditos del Señor alegan el corazón, aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. ¿Quién conoce sus faltas? Obsuélveme de lo que se me oculta. Los malditos del Señor alegan el corazón. Preserva tu siervo del oro una ansia para que no me domine, así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los malditos del Señor alegan el corazón. Los malditos del Señor alegan el corazón. Los malditos del Señor alegan el corazón. Los malditos del Señor alegan el corazón.